El lunes 28 de marzo se dio inicio a un nuevo ciclo lectivo delfines en nuestra universidad. Este año crecimos mucho más de lo que suponíamos, llegamos a 673 alumnos inscriptos para arrancar ahora el 28 de marzo las clases y en esa inscripción lo más notorio que vemos es que los estudiantes vienen con ganas de terminar su secundario y con ganas de terminarlo en la UNAJ porque su expectativa es poder continuar estudiando o insertarse mejor laboralmente y algo que es súper representativo y que para nosotros es muy valioso es que vienen acompañados por sus familias, los maridos, las esposas, las novias, los novios, vienen con los hijos. O sea, la decisión de volver a estudiar de alguna manera involucra también a la familia y la familia lo está viendo como algo bueno. El Fines en general cursan solo dos días, como el nuestro es un bachillerato con especialización, cursan un día más, lo que les demanda un esfuerzo mayor, pero están todos con ganas de hacerlo. Soy de Florencio Varela, bueno, me enteré de este plan de Fines por una publicación en Facebook, tienen una, creo que es una página oficial, en la cual comunicaron que del 2 al 10 iba a haber inscripción. Fue de casualidad porque no sabía nada, así que bueno, me mandé, vine y expectativas tengo de terminar el colegio y de seguir una carrera acá, en la Jaureche, así que bueno, nada, es una nueva oportunidad. Expectativas muchas, porque es un nuevo comienzo de una etapa mía, estoy separada, empiezo una nueva etapa, así que este año totalmente decidí dedicarlo a mí, que con 49 años no es tarde para poder ser algo en la vida, tener un título que está bueno, que es para alimentar el alma, para alimentar tu cabeza, para sentirte que sos, que sos vos, que sos lo importante. Que no te sientas mal cuando los demás, cuando hay personas que te dicen vos no podés, si podés con cualquier edad que tengas en la vida. Antes del comienzo de clases, el 16 de marzo se realizó una charla informativa de la que participaron el rector de la universidad, licenciado Ernesto Villanueva, y el director del Centro de Política y Territorio, licenciado profesor Rafael Rufo, quienes le dieron la bienvenida a los nuevos estudiantes. Para nosotros es un gran desafío, sostener el bachillerato, sostener el FINES fue un gran desafío, y la única manera de poder mantenerlo y hacerlo crecer es haciendo un trabajo de calidad, ese es el desafío para nosotros, que estos estudiantes terminen su secundario sabiendo y teniendo un título otorgado por la universidad, y siendo merecedores de ese título, ¿no? Acompañar el esfuerzo que ellos hacen, para nosotros tiene que ver con venir a clase y tener docentes, y que puedan disfrutar del aprender. O sea, nosotros sabemos que todas estas personas, cada uno tiene una motivación personal, un deseo de mejorar, y nuestro desafío es poder dar una respuesta a eso.